bienvenidos chateadores a un nuevo vídeo de este canal y pues ahora tenemos una invitada especial que es pero y porque estamos con ella porque es profesional de los refrescos y nos va a enseñar a hacer un refresco que ver así dice el fresco de carao o agua de carao o refresco de carao como ustedes quieran llamarlo entonces nosotros lo vamos a hacer porque aquí en nuestro país es bien común encontrar fresco de carao y este vídeo lo estamos haciendo gracias a un amigo que lo pidió a julio concepción muchas gracias julio y pues ahorita le vamos a hacer fresco claro que este tanto le gusta salud es a todos los amigos y bendiciones para todos y miren que les vamos a mandar saludos a todos los amigos que nos escriben y muchas gracias a ustedes que nos miran también y si queremos un saludito ahí pónganlo en un mensaje saluden a mí también así de que vamos a empezar a hacer este refresco de carao el olor es bien peculiar sabías sí porque apesta pero el sabor es muy agradable con hielo y también sabes tiene varios beneficios eso es lo principal porque si a usted no le gusta porque no le gusta el olor pero este refresco tiene un beneficio buenísimo y verón para explicar cuál es medicinal usted sólo se tapa la nariz se lo toma para las personas que han sido operadas en muy buenos sabías para las mujeres que están lactando también tiene dos beneficios se puede decir uno medicinal y uno gastronómico el medicinal que te ayuda para los glóbulos rojos cuando tiene esa anemia te ayuda a evitar y a prevenir la anemia miren interesante es buenísimo es buenísimo para si se le han dicho que padecen anemia un fresco le ayuda sí claro y recuerdo que antes mi mamá decía esas bichas tienen anemia te voy a dar carao y nada que ver y nosotros siempre con fresco de carao así hacía un jarabe mi madre de carao y nos daba dos cucharadas en la mañana y dos en la noche y nosotros bien chapudas bien rojitas y claro las personas al tomar el carao saben que tienen defensas muchas defensas y hierro en la sangre es muy importante y ayuda también a levantar los glóbulos rojos miren todos esos datos son bien interesantes son buenos así que usted va a comprar carao para ser fresco verdad y pues lo puede hacer a su gusto le puede poner azuquita o le puede poner leche verdad leche pero la leche sabes que le quita la absorción y eso es cierto porque le echan leche para evitar un poquito fuerte ajá para que no se siente el olor ajá para quitar un poquito fuerte el carao pero lo mejor es el carao así puro 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 y si se lo puede chupar mejor claro si sabes que tiene muchos beneficios hoy ya no lo venden así como en la caña ajá hoy no los hacen más fácil ajá es así miren así en el mercado bueno aquí en el país así lo venden si lo exportan creo yo que también lo venden así ya desempacado y en otros países que también hay en otros países sí porque es un fruto de clima tropical entonces si hay en su país pues bendecido verdad vaya y cortelo y como hacerlo y sabes que los árboles son bien grandes y frondosos y bien hermosos se ven cuando están las cañas colgando súper bonito o ya no se ve mucho ajá porque ya lo sacan de un solo ya lo sacan así nos evitan la fatiga nos evitan la fatiga de verdad pero ahora nosotros lo vamos a preparar ya así verdad que ya lo sacaron porque así lo encontramos así se compra en el mercado las libras o las bolsitas así cuánto cuesta esa más o menos esta cuesta 75 centavos no es tan caro miren con menos de un dólar y a ti que si hoy esta caro ajá es mas barato si esta mas barato a veces esta mas barato esta mas barato cuando hay bastante producción se supone ajá y como les cuesta sacarlo me imagino que por eso lo da caro lo da mas caro ajá porque ya lo ha sacado pero ahorita lo vamos a preparar y ver nos va a explicar como se hace porque tiene su proceso no es que solo usted lo va a echar en agua y a todo claro claro sabes que como lo venden así se saca y se lava y se lava bien previamente ajá luego se pone en agua caliente ajá todo un día aquí ya lo tenemos ya sacado si porque lo vamos a preparar ya sacado en agua caliente ya cuando se enfría lo metes a la refri ajá y ahorita lo que vamos a hacer es colarlo ajá colarlo siempre con las mantas coladoras con la manta colador y si no tiene manta colador use un colador ajá ya sabes primer paso lavarlo bien si las semillitas porque son semillitas las tiene que lavar bien luego en agua caliente cuando esta bien lavado lo tiene que poner por un día completo un día para que así saque todo eso toda la comidita y todo ese olor rico que tiene y que les pida todo su jugo todo su jugo toda su pulpita toda su pulpita mira mira bien espeso esta bien espeso si porque solo lo puso un poco de agua para que estuviera toda la noche si como un poquito de agua solo lo que agarró el pichén con el agua que caliente y ahorita le puedes echar agua de 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 helada de garrafa ajá como ya despidió por el agua el agua caliente esto me recuerda bastante al fresco de tamarindo por la semilla pero no pero es diferente ajá nada que ver porque las semillas son diferentes estas son pachitas y las de al marindo son redonditas y por el olor también se van a guiar porque el olor es bien bien peculiar y aquí nosotros en el país le decimos que es olor a patachuca es el fresco de patachuca el fresco de patachuca entonces ustedes bueno tienen que aguantarse el olor y comárselo sean buenos niños si se lo se tapa la nariz y se lo toman y se lo toman si por todo como remedio como remedio se lo toman y ese que estaba leyendo también de que bueno en otros países lo utilizan de diferente manera no hacen fresco ellos dicen bueno no se no se si alguno es de otro país bueno por ejemplo de centroamérica pues que nos digan ahí verdad como lo preparan ustedes porque no es el mismo proceso estaba leyendo que en nicaragua ellos lo hacen vino sabes si lo hacen vino conserva también ajá conserva también y en honduras lo utilizan como para ungüentos o las heridas batidos también batidos batidos energéticos sabías si también yo hice la tarea la tarea ella leyó mucho vaya miren ahorita si lo vamos a empezar a colar no 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 Especialmente a Claudia Cervellón Muchas gracias, un abrazo y un beso para ti Muchas gracias por estar pendiente Y por comentar nuestros videos Y también saluditos a Rocío N Que también siempre nos comenta los videos Un beso y un abrazo para ustedes Y si quieren que los saludemos Quieren que hagamos algo O cualquier comentario que nos dejen Pues nosotros los vamos a saludar O vayan a la zona de mensajes Para que le hagamos su saludito Ahora le vamos a agregar el azúcar Y el hielito y azul Miren que fácil es de hacerlo Que práctico Con bastante hielo Queda riquísimo Y yo ya lo voy a probar Les cuento que yo no soy mucha para el fresco Pero ahora sabiendo todo Los beneficios que trae este refresco Pues ya no voy a tomar mi basada Ahora solo les voy a pedir Te vamos a echar el hielo Sí Ahora le vamos a agregar el hielito El hielito ¡Uuuh! Fue un pequeño accidente Bastante hielo Para que quede sabroso Y el hielito se siente más rico Salido ¡Mmm! ¡Mmm! Que rico se ve Y el color Súper cafecito Sí, miren El color está bonito Súper cafecito Pues yo ya ni siento que huela mal No, no sabía El olor Y llegó el momento Más rico El momento más rico El olor El olor peculiar Pero O ya no importa Ya les dije Los beneficios son muchos Así que Vamos a probarla Está rica No sabe mal Yo no tomaba antes Con un poquito de agua El carao El carao Y se deja reposar Luego se mete en un frasco En un bote Y te lo estás tomando Ah, vaya Miren Vamos a probarlo A ver qué tal Sabe rico Sí, sabe rico No tiene mal sabor Vaya Miren ustedes Pueden hacer eso también Así le dan un solo trago Si no le gusta el olor Pero está rico Ajá, toma la nariz Y se lo toma Ya que no quiere tomarse el fresco No, pero muy buena idea Miren Estos son tips Que Vero nos está dando Para cuidar también Nuestra salud De forma natural Y el carajo La semilla Así es Vale, ahora La vamos a enseñar Sí La semillita Es así pachita Súper pachita Y miren Es bien Melcochoso Y tobe Ay, sí Es que es mieludo Bien mieludo Tiene bastante pulpa Ajá, miren Cómo son las semillas No lo voy a confundir Con el tamaño No, nada que ver Y trae Y trae Como el corazoncito Así De adentro De la semilla Bien pachito Ah, vaya Sí O sea, lo dicen También por el olor Por el olor Por el olor El olor Dice Regáleme Fresco de patachuca Tiene que decir Aquí en El Salvador Así lo conocemos Claro Así que si va a comprar Díganme un fresco de patachuca Ya saben Que es fresco encarado Pero miren Sí Es 100% salvadoreño Así como nosotros Lo preparamos Sin nada Sin leche Solo con agüita Azúcar Y así la semillita Te la puedes comer Mira Bien dulcita Ay, me encanta Mira Le gusta comérsela así Bien rico Es dulce Es dulcita Es dulce Bueno, hasta aguante Ese el olor y comas Yo no siento Ya no sienten nada Bueno, yo te doy Esperemos que este video Les gustara Ya saben las sugerencias Si ustedes quieren Otra receta salvadoreña Pues nosotros Se le hacemos Algún otro refresco ¿Verdad, Vero? Sí, claro que sí Ella es experta Aquí en los frescos Y en cosas naturales Así dice No lo sé La hierbera La hierbera La hierberita llegó Así de que Suscribanse a este canal Yo te doy Espero que sigan viendo Más contenido Miren que estamos Variando el contenido Para no andar Tanto en la calle Pues también Les estamos haciendo Recetas frescos O cualquier cosa Que ustedes nos pongan Ahí de opción Nosotros se las hacemos Y un saludo A todos nuestros Queridísimos chateadores Que siempre están pendientes Nos comentan Y ven nuestros videos Así que nos vemos En un próximo video Adiós Chao Bendiciones Sabe bien No sabe mal Sabe dulce Tenía un mal concepto El carao Ya veo que no Sabe rico Tanto en la calle